They come in in millions, they blockin' your bitchy, but no, you can't listen, that shit is all bitchy, cause you hold the power as long as you're dreaming Dale celos con otro chico para saber si le gustas Inteligente, ¿no? Los hombres, me gusta una chica Ahora tendrás que ducharte todos los... En serio, ya si piensan, que cochinos que son Yor, que otakus Pobre hombre Pobre hombre, eso es bueno, tienen que ducharte todos los días Doctor, ¿cómo salió la operación? En ese momento, Zen sintió el verdadero terror A la verga sigues vi... No entendí En ese momento, Zen sintió el verdadero terror A la ver... No entiendo No entendí O sea, yo sé de esta serie Este es el malo Pero... ¿Por qué el doctor dice que sigue vivo? Los enemigos de la serie Es un esqueleto No... O sea, es por eso Pensó que había muerto en la operación Ay, no ma... Verga sigues vi... Les presento al Cabeza de Ver... No, por Dios Amigo, por este tipo de cosas Pago mi internet, coño El pobre seguramente tuvo una cicatriz Y echar... Esos son unas cicatriz ¡Bien! ¡Rico! Usar ETC porque hay muchos ejemplos Usar ETC porque ya no tienes más ejemplos ¡Mentira! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué sientes por ella? Absolutamente todo Menos la pierna Ayuda, por favor Ya no aguanto más Amigo, pobre piernita Te has vuelto muy fuerte El Hulk con un pepino Ok, ok Golosa Este güey con un... No, se pasa Muy pocos entenderán esta referencia No entiendo Yo sí Ya lo entendí ¡Excitante! ¡Hey, mi gente! Acabas de caer en una maldición En la que si no das like No... ¡Excitante! ¡Hey, mi gente! Acabas de caer en una maldición En la que si no das like No te suscribes Y no activas la campanita En menos de cinco segundos El día de hoy Ya te digo yo Que perderás el año escolar No sé qué esperas Haz esto, ¿sabes? Vi la oportunidad Y lo usé Montse Foster Publicó lo siguiente A ver, Montse, ¿qué dices? ¡Qué lindo! ¡Qué raza es tu pu... ¡Uy, perdón! ¡Qué sanperraco! ¡Qué raza es tu... ¿Qué pasa? Yo no lo veo ¡Ay, qué raza es tu pu... ¡Ay, ya entendí! ¡Ay, la puta puta! Pero, perro, ¿cómo se puede ser tan tonto? Por favor Bueno, ya sé, perdón Pero es que tenía que leerlo bien Estoy comiendo un... Un... Una croqueta ¿Qué quieren que haga? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Mi papá ¿Por qué le tomas foto a eso? Yo La gente va a entender ¡No! ¡Returio! ¡No, ya basta! ¿Y por qué no entendí? ¡No! ¡No! ¡Piensa! 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 ¡No! ¡No piensen! ¡No piensen! ¡No! ¡No piensen! ¡No piensen! Gente enferma como yo Sol 10 Creo que ahora sí Doña Florina Va a matar a Don Ramón Nos cuesta Mucho creer lo que está pasando No me la contes, amigo ¿Qué hace Kiko tomando? Amigo Se me cayó un grande No, no ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no ¿Se imaginan Si uno se tira un pedo? No No, la neta No me quiero ni imaginar No, yo no me quiero ni imaginar Yo me voy volando ¡Oh, Dios! Usó Photomap Y ahora lo quieren llevar A las Olimpiadas Matemáticas ¡Wey! Esto es a lo mejor Pero, a ver Yo, Photomap Yo no lo hacía Para sacar Las tareas Yo lo hacía Para entenderlo ¿Entienden? O sea Te decía todo Todo, todo, todas las cosas Todas las cositas Bien así Masticado Y de esa manera Es que tú O sea Yo me acuerdo que yo hacía un problema Y yo decía Es así Déjeme ver si Photomap Funciona Y si era igual Muy bien Y si te era diferente Veía por qué había cometido ese error ¿Mmm? Verdad, verdad No, amigo Creo que ya cagas Gustavo A veces cuando planeas una cosa Te sale otra Completamente diferente El profesor Alumnos Nos vamos de paseo a China A conocer a Tacos Alumnos Nos vamos de paseo a China Las pibas Ay, amiga Alista las lechugas Y los tomates Que vamos a conocer Ayaki Ayaki Alista las lechugas Alopiti ¿Qué? Hola Alista ¿Qué? ¿Los tomates Que vamos a conocer Ayaki Dicen que es Vegano Como nosotras Soy pegana Soy pegana ¿Qué? Amigo ¿Quién es esa mina? ¿Quién es esa chica? ¿Qué pedo? Con la coronga Más dura que un día Los pibes Alongo 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 Habla español No, amigo Eso cuenta como racismo No, lejos ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Viden Se tiró un pedo Tu Cosmópolis Noticia Hasta por un pedo Qué mierda Cierto ¿Ah? Cierto Síganme Para más consejos Amigo Qué buen truco ¿Cómo que un buen truco? ¿Tienes la oreja? Ey, mi banda Creo que me engañaron ¿En serio, n***? Uy Qué tristeza ¿Qué? No mames Qué triste Cuando el chalán Anda enamorado Qué lindo Bien romántico Bien romántico Bien romántico El apañil, ¿no? Eres un romántico Hombres como nosotros No somos nada Si la mujer amada Cuando tu ex Vive al lado De tu casa Vamos ¿Qué pedo? ¿Volví a salir? Oye, oye, oye ¿Qué? Qué tristeza Hola Vergo Volvió a salir En Gravity Play Chat Me ama Gravity Play Me ama Chicos, síganlo Suscríbanse Denle un comentario Díganle que les gustó Díganle que les gustó Miren eso ¿Ya vieron eso? Ya soy famosa Chat Segunda vez, ¿eh? Segunda vez Segunda vez, chat No, rejagio ¿Qué? Le dispara más trucos Chicas, chicas Apunten este gran dato ¿Qué? Ah, despacio, Franchute Estoy solo Los pibes Cuando alguien se rompe la mano Por pa' Ay, me acuerdo que yo me rompí el brazo también Y me decían eso Risa fingida Que oculta dolor Las chicas con robots Amiga, tenemos que respetar el protocolo Si queremos tener una mejor sociedad con la robótica Tener razón Todo sea por un mejor mundo Los pibes con robots Di puto Puto ¿Qué coño me hace? Y no lo niego Y no lo niego Y no lo niego Cosas de hombre No Cosas de hombre No podemos cantar todavía Porque Uno de nuestros integrantes Se desmayó ¿En serio? ¿Qué onda? A mi grupo Le toca exponer Yo Mi copa Ay, qué bueno está eso Porque Uno de nuestros integrantes Se desmayó ¿En serio? ¿Quién? Tú Pobre hombre Se parece a la habitación de mi amigo Y a mi novia Pero no creo que sean ellos Ay, qué bueno está O sea, exponer es lo peor Nah, qué mal me caía a mí exponer Joder Qué lío, por Dios No No Esperate, ¿qué hice? Se parece a la habitación de mi amigo Y a mi novia Pero no creo que sean ellos ¿Cómo se lo decimos, señor? ¿Cómo le decimos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se parece a la habitación? Mérate, no entendí Se parece a la habitación de mi amigo Y a mi novia Pero no creo que sean ellos No ¿Cómo le decimos? ¿Qué? ¿Qué? No No llores ¿Cómo cargar el móvil Si no tienes dónde dejarlo? Disculpe, señor ¿Sí? ¿Pero qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral ¿El 100%? ¿Sí? Yo me mando con mamadas Y los bajo de volada Chicos, apuntemos a este gran dato Es un datazo Los que se gradúan De las clases en línea Del 2020 Vamos papi, vamos papi Modo Call of Duty Modo SIS Go Tres, tenemos un tres, tres, cuatro Bomba, bomba Plantamos, plantamos Plantamos en B ¡No! ¡Ese güey! ¡Ese güey! Ese güey se va a la guerra Y se muere primero Odio reconocerlo Pero tiene razón Las mamas tenemos una responsabilidad Bien culera Que es mantener con vida A un ser humano Un ser humano que trata de morir Todos los putos días O sea La peor es que tiene razón ¿Qué peor? Tiene razón lo que dice Mi novio y yo Estábamos viendo juntos Dragon Ball Z Luego entró su mamá al cuarto Y dijo Malditos insectos ¿Qué hacen solitos? Acá entre nobles voy a preguntar Con todo respeto No les parece Eso curioso Mi novio le dijo Atraso me convierto En Super Saiyajin Y su mamá no se fue Entonces mi novio simuló Lanzarle una técnica Y su mamá Se lanzó en el piso En fin Al final terminamos todos Fingiendo una gran pelea Fue épico Que hermosa transformación Ah que linda Uff miren eso Que belleza No amigo returrio No pobrecita la ovejita Amigo que tur No returrio Cuando me dicen Cuídate Yo no me ando con mamadas Y los bajo de voladas El Firulais Cuidándose solo Cuando te ponen En el grupo De los más inteligentes Del salón Ayuda Men Ese era yo Con mis amigas Voy Todas mis amigas Re inteligentes Te sientes bien burro La neta Caray Creo que todos son tontos Menos yo No Ah la madre Que pedo No Mi compa el 6 Este 6 Ahora todo cambió Me caí con ella Mi madre ¿Y cuántos puntos debe mi hijo? Profe Déjeme ver Es de más de 8000 Es de más de 8000 ¿Qué? ¿8000? Debe ser un error La máquina sufrió una descompostura No mames Lo peor es que es cierto Que profundo No tengo la menor idea ¿De qué pasa? ¿Qué? Mi madre ¿Cuántos puntos debe mi hijo? Ay 8000 O sea ¿Todo? Está reprobado La máquina sufrió una descompostura No mames Lo peor es que es cierto Que profundo No tengo la menor idea ¿De qué pasa? Que agotador estuvo el trabajo hoy Yo en el trabajo No haciendo ni madres Literal Ese soy yo Bob Esponja Pantalones valientes Mi secreto es que el año pasado Estábamos todos en clase Y mi amiga y yo empezamos a chupar bolitas Y a dispararlas con el boli Entonces la bola que puse dentro Se quedó atascada Y soplé tan fuerte Que salió volando hacia la frente de la profesora Nunca supo que fui yo Nunca sabrás Donde se esconderá Jesús Eso debió doler, eh Quisiera tener la fuerza de esa silla Y la gran fe de ese perro Te has vuelto muy fuerte Tú came, came, came ¡Ay, no! ¡Polomiel! ¡Uy, Dios mío! Amigo, ese perro tiene más fe que yo ¡Eso sí que es un nombre! El pana Pablo Practicando para el Mundia Tiembla Ronaldo Me estoy cagando de miedo Mi hermanito bien triste Luego de romper con su novia Yo de 20 años Que nunca he salido con una chica No, mames, qué sad No, puta que sad, ya No Willyrex despierta a su novia ¡No! ¡No! Ha ganado por uno Por este último De 50 a 50 Y encima ¡Yo primero metido uno antes! He ganado por uno Pero he perdido Porque acabo de despertar A mi novia Que está aquí durmiendo al lado ¿Quieres decir algo, Cristina? Que no grites tanto ¡Vaya! Pobrecita la despertó ¡Pobrecita no! ¡Ah, más! Se metió otro pejelagarto 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 ¿Cómo que pejelagarto? Esa mamá Mi secreto es que los vecinos De al lado Siempre me ven mal Porque estoy tatuado Habla mal de mí Con los demás vecinos Adivinen quién hace morder las almohadas A su santísima hija Que no rompe un plato ¡Es mi venganza, Spank! ¿Qué? Mi secreto es que los vecinos De al lado Siempre me ven mal Porque estoy tatuado Habla mal de mí Con los demás vecinos Adivinen Adivinen quién hace morder las almohadas A su santísima hija Que no rompe un plato ¡Es mi venganza, Spank! Un perro Tirado en la calle Yo con ocho años A casa, baby Yo también me llevo a los perros A mi casa Yo me veo uno Pero mi papá no lo quiso No le gustaban los perros ¡Un clásico! Estos pibes Tienen el pase VIP Para el infierno ¡A la no a mí! ¡No! Eso no lo pueden hacer Están locos Amigo A mí me haces esa mamada Y yo me mato Yo no aguantaría de su miedo Ni en pedo Ni en pedo Amigo ¡Qué miedo! Yo sé que es club Pero wey No me la contes amigo Eso ya supera los límites ¿Se quiere soltar? No, no Estás loca Y se ríe Lo siento Yo Hijo de puta No, eso no se hace Lo siento Yo no escribí Dios Con D Con D mayúscula No escribí Dios Con D mayúscula ¿Ves? Eso es racista Yo no entendí No entendí Alguien entendió Yo no entendí nada ¿Qué tiene que ver eso? Con la basura Ni yo ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón En las escuelas dicen Dicen que Dios Escribe con D mayúscula Esta Yuki Pues claro, ¿no? Castigo de Dios Puede ser Empezarías Con el amor De tu vida Si Es muy bonito Lo importante Esculia No Esa chica Si sabe Nadie Absolutamente nadie Mi internet Cuando mi familia Ve Netflix Esto es Eso es ¿Qué es это? ' ¡Suscríbete!